Mi nombre es Luis Caspeta Guadarrama, soy profesor investigador de tiempo completo titular A del Centro de Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y mi grupo de investigación se dedica a biología de sistemas e ingeniería metabólica de microorganismos de interés industrial. Es difícil decir cómo llegué a ser investigador, lo que sí recuerdo es que cuando era pequeño, era, como muchos de los niños, muy travieso. Me gustaba treparme a los árboles, entender por qué se hacía de noche inclusive, porque cuando eres niño no entiendes realmente todo lo que pasa en la naturaleza. Nuestro grupo de investigación se dedica a mejorar los procesos de producción. En particular estamos interesados en el desarrollo de procesos para incrementar la producción de etanol. El etanol, además de utilizarse en las bebidas alcohólicas, se puede utilizar como combustible, como biocombustible, de hecho, es mezclado con gasolinas. La producción de etanol es interesante e importante actualmente debido a los problemas ocasionados por la emisión de contaminantes de los combustibles tradicionales obtenidos del petróleo. En estos reactores nosotros diseñamos cuáles serían las estrategias de cultivo, qué pH, qué temperatura, qué velocidad de agitación necesitaríamos para mejorar la producción. Y estos parámetros nos sirven para después llevar estos procesos a gran escala. Lo que ven es un reactor de un litro, pero esto se va a multiplicar por cien, por mil, inclusive por un millón, para poder llegar a los volúmenes que nosotros necesitamos producir para abastecer el mercado de biocombustibles, que como se pueden imaginar es enorme. Lo que es importante ya cuando uno está buscando dedicarse a la investigación científica, creo, es navegar en toda la información que puede haber sobre el fenómeno que uno desee conocer, hasta los detalles, porque creo que en la investigación científica se trata de eso, de los detalles, no dejar cabo suelto en lo que uno intenta entender y explicar de la naturaleza. Las áreas de trabajo de un investigador pueden ser múltiples. En mi caso, por ejemplo, un investigador que hace ingeniería metabólica, biología y sistemas, puede trabajar desde el departamento de investigación y desarrollo de una empresa, de una industria que se dedica a producir algún compuesto, hasta, bueno, ser profesor investigador en una universidad como esta, gestionar en los programas gubernamentales, por ejemplo, que tienen que ver con ciencia, tecnología e inclusive programas educativos. Lo que más disfruto de ser investigador científico es, tal vez que siempre tienes cosas nuevas que hacer, nunca te aburres, porque siempre hay experimentos nuevos, basados en lo que observamos en el rector, basados en lo que observamos en nuestras simulaciones computacionales, siempre hay algo nuevo, nunca siento que me vaya a dormir sin haber aprendido algo nuevo durante el día. Eso es realmente lo emocionante. Me gustaría agregar que nuestro trabajo, como yo lo considero, es ayudar a la población a mejorar su vida, desde, por ejemplo, darles una mejor educación cuando uno tiene la oportunidad de estar frente a un grupo de clases, hasta generar proyectos productivos que en el futuro puedan ser utilizados por la misma sociedad para generar riqueza y generar fuentes de empleo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!